¿Tus vacaciones? ¿Tus fiestas? ¿Tus cosas? ¿Piensas que todo el mundo vive como tú? El 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. En la actualidad hay 258 millones de niñas y niños sin escolarizar, uno de cada cinco. Cada día 10.000 personas pierden la vida por no poder costearse la atención médica. Los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riquezas que todas las mujeres de África. Cada año desaparece una superficie de bosque equivalente a dos andalucías. Como si se hubieran perdido 40 campos de fútbol cada minuto. ¿Qué hacemos? 193 países hemos acordado un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Tenemos 17 objetivos y 169 metas que cumplir de aquí a 2030. Y en Huelva, este compromiso también lo asume la Diputación de Huelva. Involucrando a las personas que son el centro de toda nuestra acción. Nuestro objetivo es acercar los ODS a la población de la provincia de Huelva. ¿Qué puedes hacer tú? Súmate. Que nadie se queda atrás. Participa. Búscanos. Comparte. Habla de nosotros. Sin cambio no hay futuro. Toc, toc. El cambio comienza contigo. Pensar en el otro es revolución. Sé revolucionario. Sé solitario. Revoluciona. ¡Aprende!